Muy buenas amigos de Iguana Custom, hoy es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Hoy, viernes de experimentos, pero antes, la intro. Pues sí, experimentos, pero no me esperéis aquí ya sacando las probetas, sino son experimentos varios que creo que están muy chulos y la verdad no sé por cuál empezar. Voy a empezar por el que creo que está muy guay. Más adelante tenemos intención, para la gente que nos sigue del canal, que es habitual de las tiendas, sobre todo para la gente que sigue los vídeos y todo esto, hacer una promoción muy especial, que va a durar bastante tiempo, porque ya os digo, es algo especial. Y bueno, para la base de esta promoción teníamos que integrar un nuevo plugin, por llamarlo de alguna manera, una app nueva en nuestra página web. Y lo que queremos es probarla, ¿vale? Entonces, para hacer la prueba, pues nada mejor que una prueba real. Y este plugin lo que hace es que registra los pedidos de la gente, o bien pedidos generales o un pedido de un producto concreto, y va asignando unas participaciones para un sorteo. Más adelante, si esto funciona bien, diré cuál es la otra promoción, pero una que empieza ya desde este momento en vigor es esta. O sea, funciona de tal manera, tú entras en la página web, he querido buscar un producto que valga para todo el mundo, o sea, unisex, que sea de bajo coste, ¿vale? Para ver cómo funciona, y que siempre puede venir bien tenerlo, comprarlo, para regalarlo, para usarlo, para lo que quieras, que es este de aquí. Una bolsita de pierna, ¿vale? En textil, en nylon, en tipo cordura, práctica, con un bolsillo superior, otro bolsillo aquí, un bolsillo grande en esta zona abultada, pues para meter el paquete de tabaco, aunque ya no fuma casi nadie, la petaca, aunque no debe beber en moto, las compresas, la cartera, lo que se te ocurra, que quepa en un espacio más o menos así. Es un sistema sencillo, se trata de un cinturón con un broche rápido, y otro cinturón que te enganchas a la pierna. Este tipo de bolsitas son muy prácticas, ¿por qué? Porque tú, imagínate conduciendo en moto, si vas en una custom, más o menos en esta posición, veis que te viene perfectamente a mano para poder dejar cualquier cosa, meter el ticket del peaje, coger una monedilla, lo que vas necesitando, por eso se hacen muy prácticas, aparte de que el peso se soporta por sí mismo, y son verdaderamente cómodas y muy usadas en el mundo motero. Pues bueno, la promoción es, desde hoy hasta el jueves que viene, no, el otro, que es día 9, a las 12 del mediodía, se cierra la participación, 14 días aproximadamente. Tú compras la bolsita de pierna solo en la página web, si... ¿Y el ejemplo de me cuesta los gastos de envío? No, tú puedes comprar la bolsa de pierna, seleccionar, recoger en una de nuestras tiendas, no te cuesta un duro de gastos de envío, y ya cuando vayas tendrás la bolsa preparada y te añadirá una participación. La bolsa vale 15 euritos, por eso es algo barato y sencillo, pero la cosa va más allá, si tú la añades dentro de otro pedido, por cada 15 euros adicionales te va a sumar una participación extra. Por ejemplo, me compro una bolsa, una participación, me compro dos bolsas, dos participaciones, me compro la bolsa, un casco de 150 euros, 11 participaciones. Tú ya vas acumulando, tienes 19 días, puedes hacer todos los pedidos que quieras de bolsas independientes, eso sí, para que cuente en cada pedido tiene que ir una bolsa y te irá añadiendo estas participaciones. Y el ganador o ganadora que recibirá un email directamente diciéndole ha sido agraciado, en la web podéis ver las bases legales, ganará nada más y nada menos que un Kaver Levo Carbono, el modular tope gama de la marca Kaver. Sabéis que lo he usado, que fui con el Apinguino, lo uso habitualmente, es un casco que está cerca de los 500 euros. El concurso es totalmente gratuito, o sea, no tiene coste, simplemente participas si compras la bolsa, pero que no tiene un sobrecoste. Si analizas el histórico de nuestra web, hace años y años que vale 15 euros. Ponemos lo de la bolsa porque, como os comentaba, es como la prueba de la promoción futura súper especial que estamos preparando, entonces tenía que ser eligiendo un artículo. Esto es un conejillo de India, vas a participar en un experimento, pero en ese experimento puede llevarte una bolsa que te va a venir de lujo por 15 euros, que ya el precio es espectacular, y la posibilidad de ganar un casco que vale una leña y que es un espectáculo. Como loco, estoy ya por los comentarios. A mí me parece increíble, así podremos testar si funciona. En breve vendré explicando la superpromoción futura. Y vamos con el experimento número 2, que este me hace mucha, mucha ilusión. Experimento número 2. Le llamo experimento porque nos la estamos jugando. O sea, desde Iguana Custom hemos decidido jugárnosla. No sabemos cómo va a salir. Es una prueba. Nosotros lo hacemos con toda la ilusión y la mejor intención del mundo. Y os voy a explicar el por qué. Pero puede ser que luego sea un caos y que donde dije, digo, digo, Diego. Y que esto quede en una anécdota, una prueba fallida, pero yo lo voy a explicar. Yo llevo cara al público en la tienda más de 15 años. Mis compañeros y compañeras que atienden al público, a todos vosotros y vosotras apasionados de este sector, se te rompe el corazón. O sea, es un momento súper amargo cuando una persona, por tener, digamos, un cuerpo no normativo, que es un apasionado o apasionada de las dos ruedas, se tiene que ir de la tienda sin poder llevarse un chaleco, una chaqueta, de momento estas dos cosas. Luego se nos rompe el corazón, igual que con el que no le caben cascos o igual. Pero de momento hemos encontrado el remedio o vamos a intentar encontrar el remedio para chaquetas y chalecos. Si la cosa va bien, iremos ampliando, pero si ya no la vamos a jugar con esto, vamos a lanzar un servicio de ropa a medida. No es 100% a medida, pero no nos vamos a convertir inmediatamente, no así, ¡pum! Una... Viene Campanilla, te tira polvo mágico y de repente Ángel de Alicante, Ángel y Ezequiel de Barcelona, Ichone y Luis de Madrid, María de las Palmas, Roberto y Joel de Valencia, Alejandro, Pepe y tal, no nos vamos a convertir en modistos, o sea, ninguno de los que trabajamos en Iguana Custom tenemos la capacidad para tomar unas medidas como para realizarte un traje a medida, ¿vale? Pero sí que llevamos tiempo peleando con el fabricante que nos confecciona nuestra marca de qué manera podíamos hacer esto medio fácil. Hemos confeccionado un formulario para una chaqueta y un formulario para un chaleco en el que sale la prenda dibujada con un montón de letras y flechas para ir rellenando las medidas. No son las medidas del cuerpo, son las medidas de la chaqueta cuando estaría confeccionada, o sea, tienes que o medir una prenda que tú ya tienes o hacerte la idea midiendo por encima pues el ancho de brazo, el ancho de aquí, bueno, aquí veis el esquema, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, un montón de medidas, ¿vale? Para realizar esa prenda en base a esas medidas, para intentar que te encaje y te venga bien, o sea, porque aquí puede ser que te venga porque eres muy grande o porque eres muy pequeño, puede venirte por cualquiera de las razones. Hemos visto de todo, al final nosotros sí que tenemos prendas que hacemos desde la S hasta la 10XL, pero lo que nos hemos encontrado es que al final tenemos clientes o clientas que o bien la S le queda grande o otros que la 10XL le queda pequeña o muchas veces que la 10XL le viene bien de aquí pero le sobra muchísimo de los brazos, la manga le viene por este lado, pues bueno, en la diversidad está el gusto y a nosotros nos gustan las motos diversas, la gente diversa. Por este caso, queremos dar la oportunidad de poder hacer estas prendas a medida de esta manera que os explico. ¿Cuál es el problema principal? No es lo mismo realizar una producción global con los gastos de transporte que esto conlleva y de producción repartido entre por ejemplo 500 piezas que hacer una pieza. Entonces, hasta ahora todo lo que habíamos analizado nos parecía exagerado, era muy caro, o sea, como multiplicar por 3, por 4 el coste de las chaquetas del precio del tallaje estándar a algo a medida pero a base de pelear insistir, insistir, hemos llegado a acercarnos al multiplicar por 2 en el caso de las chaquetas y entre por 2 y 3 en el caso de los chalecos dependiendo del que sea y dependiendo de la talla. Dirás, Pepe, es una pasta? Sí, sí, yo lo sé, pero bueno, también he visto muchos casos en el que la gente no puede tener una chaqueta, pues al final esto es comparar. Aquí tienes la opción si tú dices oye, a mí me gusta esta, la chaquetita del águila pero me he probado la 10XL o la 6XL me viene perfecta de cuerpo pero las mangas me sobran muchísimo me vienen muy largas o yo esta chaqueta la M me viene perfecta pero las mangas me llegan a las rodillas hay gente con todas las formas entonces pues igual no encuentran ninguna chaqueta entiendo que puede ser razonable en vez de 209 418 echa bajo las medidas que tú pasas de todas maneras es libre es por encargo se hace una prenda única a medida para ti ¿por qué encarece tanto? pues bueno por lo que os explicaba no es lo mismo ponerse a cortar una chaqueta que en el mismo viaje cuando se ponen a cortar hacen así con una máquina y te cortan 50 chaquetas al mismo tiempo pues el coste de esa persona que hace así la corta se divide entre 50 no es lo mismo transportar en un barco un montón de chaquetas que por avión en un eso una chaqueta o un chaleco único es mucho más caro y por estas cosas las cosas a medida son más caras porque no se puede optimizar los procesos cuando haces producción otra manera de abaratarla hubiera sido decir oye pues con la mercancía pero hay veces que eso podría ser 3 meses 6 7 por lo que queremos hacer algo medianamente express y que cuando tú has tomado la decisión de hacerte una chaqueta a medida o un chaleco a medida después de pagarlo que lo tengas en un plazo razonable rondando el mes igual 15 días 3 semanas pero que sea algo más o menos rápido por eso también encarece más también pues dar la oportunidad esto lo que nos hace es dar la oportunidad a los creativos porque igual tú dices oye es que no me gustan vuestros diseños porque a mí la chaqueta del águila me encanta y la M me viene perfecta pero es que a mí no me gusta ni el dibujo del águila ni me gustan estos cordones pues con el servicio de chaqueta medida aunque esto ya no es por necesidad o sea los caprichosos tenemos derecho a vivir y a pedir pues bueno esto es un capricho te quieres gastar el doble porque no lleve cordones y no lleve dibujo porque el resto te encanta ningún problema se te haces el encargo encima ya te hacen las medidas porque dices no no a mí dame más de aquí porque me ha apuntado al crossfit y dentro de nada espero tener un brazo como un jamón 5J pues tú ya a tu gusto las medidas que nos des son las que se van a hacer luego no no valen los madre mía luego hay que comparar las medidas que nos has dado entonces tienes estas posibilidades tanto en las chaquetas como en los chalequitos ¿vale? tú te gusta este modelo oye me gusta el modelo premium la 4XL no me viene y la que es la más grande que hacéis y necesito uno a mis medidas nos pides el formulario te mides la zona de la pancha te mides la zona del pecho te mides la altura de aquí a aquí nos rellenas todo esto y dices pero es que aparte lo quiero así pero a mí me gusta la piel negro vintage que es por ejemplo la que lleva la chaqueta del águila ningún problema como se hace para ti como tú lo quieras entonces ¿qué puedes combinar? puedes combinar lo que quieras puedes entrar y filtrar en chaquetas marca Iguana Custom Collection puedes elegir cualquier corte de nuestras chaquetas y de momento solo vamos a hacerlo en el trabajo a medida con dos pieles que serían estas dos la piel negra de piel natural la blandita la que llevan nuestros chalecos del SOA la que llevan la chaqueta cruzada o sea una piel blanda suave negra de vacuno gorda espectacular o la piel negro vintage que se llama que es esta tipo marrón envejecido que lleva las costuras entonces tú puedes combinar y jugar con cualquiera de nuestras prendas con estas dos pieles si tú la quieres tal cual solo a medida pues es de formulario dirás la chaqueta cruzada referencia tal en estas medidas perfecto oye no quiero la chaqueta cruzada referencia tal en estas medidas pero quiero la piel negro vintage como esta pues perfecto tus palabras son órdenes te quedan dos deseos como ahora diréis vale Pepe de lujo esto como se hace muy fácil en nuestro teléfono en el más 34966373480 tenemos whatsapp ahí podéis contactar y si no tendréis un enlace en la página web podéis también preguntar en la tienda te pones en contacto y te enviaremos el enlace a un formulario ese formulario lo rellenas eliges pues tu nombre tu correo la chaqueta que quieres hacer a medida la piel si es la misma sin cambios la piel el cambio si lo quieres hacer todas las medidas en observaciones pues puedes poner oye le quiero quitar el dibujo del águila dibujos no se pueden poner solo se pueden quitar vale no a ver el dibujo del águila es un dibujo que ya está solo se puede hacer en el tipo piel que se hace el del águila pero se podría poner en un chaleco vale no se puede poner tu logo ni el escudo de tu equipo de fútbol ni nada que se te ocurra o sea se pueden quitar cosas añadir no se puede vale o sea si tú dices oye los cordones estos del lateral no se pueden poner en otras chaquetas se le puede quitar a una que lo tenga y luego ya pues que ajuste mejor o peor ya es decisión tuya vale igual que no se pueden añadir cremalleras no se pueden añadir bolsillos no se pueden añadir trevillas se pueden quitar elementos solo decorativos vale pero no puedes quitar bolsillos no puedes quitar nada todas las chaquetas vendrán con alojamiento de protecciones también vendrán con su forro desmontable y los chalecos pues llevarán los mismos bolsillos que lleven y podrás elegir por ejemplo el chaleco number one en ventas que todo el mundo le encanta que viene guapísimo y tal hay gente que por lo que sea pues tiene el cuello más cortito sabes y esto le acaba rozando aquí y no le acaba de encajar pues tú en este caso podrías pedir este chaleco sin cuello o con este alto de este cuello en vez de dos centímetros de un centímetro esto entraría dentro de a medida y llevarías tu chaleco único esto se puede modificar vale pero no puedes añadirle el cuello a otro chaleco porque ya es otro patronaje espero haberme explicado entonces solicitas tu formulario lo rellenas al final ya viene tu nombre tu teléfono tu mail tu contacto analizaremos la petición nos pondremos en contacto contigo confirmándote el precio final en ese momento hay que hacer el pago por adelantado es un producto a medida encargado para ti y como máximo en un mes debería estar llegando a tu domicilio o a la tienda donde quieras recogerlo hasta aquí todo fácil y luego importante producto hecho a medida por encargo para ti no hay devoluciones por lo que tienes que tener esto bastante clarito antes de solicitarlo bueno antes de pagarlo pero bueno también antes de solicitarlo porque si no lo vas a querer y no lo tienes claro pues tampoco nos hagas trabajar en balde bueno pues esta es la iniciativa digo que es un experimento porque como entenderéis conlleva riesgos no sabemos muy bien cómo va a salir si luego la gente quedará contenta si no si va a ser un follón saber de quién era la chaqueta bueno todo el tema logístico también es un poco complicado porque se sale de los parámetros estándar de los códigos sean de las referencias de ubicaciones bueno para la logística es complicado pero lo que queremos es que nadie se quede sin poder tener una chaqueta por una razón de tener un cuerpo diferente al que ha elegido el patronista o el que elige la mayoría social entonces en este caso aquí tiene sitio aquí lo vamos a intentar veremos cuánto dura ya sólo faltan vuestros me gustas comentarios como locos sobre esto porque quiero saber vuestra opinión sincera y nos vemos la próxima semana por cierto el domingo este vengo con moto la última que me queda de Verona vais a ver qué gente más maja atentos y la semana que viene lo que muchos estáis esperando el viernes empieza el desenlace de la ruta 66 no voy a decir cuánto va a durar pero el viernes empieza ya veremos cuándo acaba hasta la próxima semana y que donde dije digo digo Diego o digo Diego digo no o sea aquí lo hemos visto todo porque lo has dicho con voz de pequeño de pequeño que lo has dicho con voz de pequeño